Hola, buenas noches. Hoy te traigo mi último adorno navideño para el árbol. Espero que te guste y lo realices y es reciclando tubos de papel higiénico. Y los materiales pues que vamos a utilizar son tubos de papel higiénico, pincel, pegamento, pintura acrílica, diamantina, tijeras, unas gemitas acrílicas y una regla. Y pues vamos a empezar. Yo sabes que siempre me tengo que facilitar un poquito las cosas, entonces entre mis curiosidades tenía un palito de comida china y ahí hice el rallado en donde medía un centímetro, pero tú lo puedes hacer directamente con la regla, pero bueno. Aplanamos nuestro tubito. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un rallado. Ya teniendo este rallado, lo único que vamos a hacer es recortar nuestras piecitas. De estas piecitas vamos a utilizar 17. Ya teniendo las piecitas, lo único que vamos a hacer es en la esquinita, vamos a aplicar un poquito de silicón y vamos a pegar esto también lo puedes hacer con el pegamento normal. Nada más que a mí me gusta ya sabes utilizar mucho el silicón. Y lo vamos a ir aplicando. Yo voy a hacerlo por dos secciones. ¡Suscríbete! 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 Ya teniendo unidas todas, vamos a pegarlas con el silicón y bueno ya esperamos un momentito a que termine de pegar completamente y pues la soltamos y hacemos ya la florecita o como tú la quieras llamar. Aplicamos el silicón y listo. Como no tengo papel carbón o pasante como le llamamos, tomé un lápiz de color, primero fue un lápiz y luego un lápiz de color y estoy repasando mi copo de nieve. Tomo mi tubo de papel y lo voy a recortar. Y como te dije, yo estoy tratando de pasar ese copito de nieve a mi tubo de papel higiénico, entonces por eso hice lo de lápiz, pero con el lápiz no me funcionaba, así que por eso apliqué el color. Y ahora lo estoy traspasando a mi tubo de papel higiénico. Ya traspasado como fue algo ligero, bueno ahora solamente lo estoy repintando y voy a recortarlo. Vamos a realizar dos copitos de diferentes tamaños. Yo te voy a dejar en la descripción del video el enlace a la plantilla. Y aquí solamente estoy pintando con acrílico rojo. Y a nuestros copitos pues también les aplicaremos la pintura. Mezclaremos pegamento con la diamantina y vamos a aplicarlo a nuestra figura para darle ese toque brillante. Y a nuestros copitos también les aplicaremos la diamantina con el pegamento. Esta otra la dejé con su color natural, solamente apliqué un poquito de pintura acrílica metálica y estoy aplicando esta diamantina que es un poco más gruesa que la normal. Y aquí tenemos seca nuestra figura y nuestros copitos. Y ahora solamente aplicaremos silicón y pegamos el primer copo que es el más grande. Luego vamos a aplicar otro poquito de silicón y vamos a unirlo a la otra. Y ya solamente le aplicaremos silicón para ponerle nuestra gema y esta ya está terminada. Y con esta otra también haremos lo mismo. Aplicaremos el silicón y ponemos nuestra figura. Volvemos a aplicar silicón y agregamos el siguiente copito. Y falta nuestra gemita solamente. Y aquí está ya listo nuestro adorno navideño. Solamente levantamos un poquito los piquitos y ya está listo nuestro trabajo. Espero que mi trabajo te haya gustado y lo realices y me ayudes a compartirlo. Y te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube y que visites mi página en Facebook, Mirna y sus manos. Y aquí te dejo dos enlaces que te pueden interesar. También reciclando tubos de papel higiénico. Y no te olvides de regalarme tu manita arriba si te gusta mi trabajo. Y desde Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien.